Yo quisiera tan solo besarte Aún sin darte tu beso y soñarte Pero quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra en mis labios Yo solo quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra en mis labios El Antacruz tumbada Que yo mismo aferme a mis santos El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza en olvido Mi destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza en olvido Econorre esta noche encendida Y aquel momento que yo nunca he terminado Y yo te juro que no pasionan razón los pecados Y es que voy a amar Y este grito olvidado Como un rejazo Chegando a mi vida Robándome todo y la samba que canto Solo canto por vos Bebiéndome la luz del alma Caridad y febril llegas hasta a mí En cada verso, en cada palabra Yo solo canto por vos Que sangra algo melógenos en mi llamas Y como sangra el sol, su infinita luz Sobre la samba, desde la mañana ¿Cómo sangra la luz del alma? La samba de tu mirada Que siempre, siempre encuentra el modo De desandar tu beba Canción eterna y el nombre que sonó Como mi voz que destuda y vento La samba que no hace y muere por...